hola mi gente linda una vez más estoy aquí con todos ustedes en esta ocasión quiero compartirles algo que están experimentando y quizás no sea nuevo para usted usted que está comenzando en este cultivo de estas plantas o ya tiene su tiempito o simplemente nunca lo ha intentado déjeme decirle estas son de registro que su nombre es love in the bloom miren miren qué belleza de de planta de hoja hermosa verdad yo creo que estas plantas ya las he ya lo he compartido en otras ocasiones pero el punto acá que yo quiero platicarles de eso dos cosas una es que a esta a este tamaño yo empiezo si no es que antes a squeeze around para ayudarles a que ellos empiecen a separarse para cuando yo venga a separarlas ellas ya están bien separadas lo cual si ustedes pueden ver porque les he venido empujando y apretando alrededor para que ellas despeguen y el separarlas sea mucho más fácil para mí pero aquí está esta observación que he estado teniendo y como les digo pueda que no sea nuevo para usted pueda que si sea y si nunca lo intentado la voy lo voy o la voy a invitar a que lo intenten estas hojitas estuvieron en agua hasta que salió raíz porque lo hice porque nosotros tuvimos que salir hicimos un viaje con mi familia y necesitaba yo pues dejarlas en agua y no en tierra porque era más fácil controlar el tiempo que estuvimos fuera lo cual fue un método perfecto para mí pero cuando yo regrese y les iba a sembrar ya tenían bastante raíz y he notado y yo esto ya lo había leído anteriormente que cuando las hojas se ponen en agua a sacar raíz las plantitas crecen más hermosas que si usted solamente la mete en tierra verdad o mentira no sé pero déjeme decirle que yo puedo ver la diferencia en el crecimiento de estas plantas porque realmente para el poco tiempo que tienen que las he puesto creo que sería quizás como como yo salimos en junio prácticamente es un mes y miren la diferencia en la planta pero puedo ver la diferencia en el crecimiento de la planta entonces mi gente linda si usted quiere tener sus plantitas más frondosas primero ponga las hojas a que les salga raíz y luego siempre las iba a ver la rapidez con que estas crecen tengo que aclarar que estas plantas están en bajo un domo en un contener plástico donde yo por lo general crezco mis hojas por lo que ellos están en el basement de mi casa y es la parte más helada de mi casa entonces para ayudarles a tener un poquito más de humedad y de calorcito es que yo las pongo en un contener plástico y puedo ver el crecimiento de sus hojas de una forma mucho más frondosa así es que mi gente linda este es el tip de hoy si usted quiere ver sus plantas sus plantitas más frondosas pruebe intente lo yo le comparto lo que a mí me funciona pero recuerde de usted depende que usted quiera que quiera intentar más bien lo que yo comparto así que mi gente linda yo le invito a que lo lo pruebe ok otra cosa si usted no está inscrito en mi canal suscríbase así usted se da cuenta que cada viernes yo siempre estoy poniendo nuevos vídeos quizás algunas veces no es lo que usted quiere ver pero póngame un like o póngame un dedo hacia abajo lo importante es que usted me haga saber que lo ha visto bueno mi gente linda cuídense eso va siendo todo por hoy y hasta pronto bye bye y